Paula Bernini, periodista de TN, de Canal 13. Muy buenas tardes, Paula Gastón Chargura te habla. Muchas gracias por atendernos. Gastón, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Encantada para vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Ya llegaron mensajes para vos antes de que salieras al aire. Pero lo primero que te quería preguntar, Paula, antes de hablar de hoy, del caso Logan y todo, es algo que nos intriga siempre es cómo nació tu vocación de periodista, de estar ahí. ¿Cómo fue que terminás haciendo o eligiendo esta carrera? Para compartir con la gente. Mira, yo creo que siempre me gustó escuchar a la gente, siempre me gustó interpretar y de alguna manera ser el nexo entre lo que la gente cuenta y el televidente. Siempre me gustó esto de, a veces había testimonios difíciles, y siempre me gustó esto de alguna manera descular qué dicen. Creo que el que es comunicador le fascina toda esta parte. Y bueno, nada, siempre dicen que el periodista es un chusma que voló alto. Yo creo que siempre fui chusma. Un chusma con título. Exactamente, no tenemos que creernos más que otra cosa. Pero por supuesto que tenemos una responsabilidad hoy infinita, cuando estamos transmitiendo, por ejemplo en este caso, en el caso de Loan, lo que está pasando en la investigación. Entonces tenemos una responsabilidad y tenemos que atarnos a esa responsabilidad. Hablando de Loan, Paula, vos estuviste, estás en el lugar, todos te seguimos y vamos escuchando lo que pasa, y vos estás mucho con el pulso de la gente, te he visto en las manifestaciones espontáneas de la gente también. Bien, ¿qué es lo que vos estás percibiendo de tu estado allá? Es decir, pasó de las hipótesis que se están barajando, una que es que haya sido víctima de trata, otra es que haya tenido un accidente, y otra es que haya simplemente desaparecido, que justificó ese rastrillaje. ¿Qué es lo que vos estás percibiendo? Mirá, yo quiero serte sincera en esto, no quiero ser yo la que desestima o no la hipótesis del accidente o la hipótesis del rapto. Yo me guío por lo que me cuentan los entrevistados y también por lo que uno ve acá en el campo. La verdad es que es muy, muy floja la hipótesis de que a Loan lo hayan atropellado. Tiene muchos huecos, muchas aristas que van a tener todavía la Udelina, que fue quien la instaló, que aclarar. Pero por supuesto que también tenemos que atarnos a la teoría de la familia. Y la familia sigue diciendo que a Loan se lo llevaron. Entonces, bueno, no podemos de ninguna manera... La verdad, no quiero descartar ninguna hipótesis ni tampoco la quiero apoyar. Y hoy cómo está la investigación, sobre qué hipótesis particularmente se está direccionando. Hoy se está direccionando sobre la hipótesis de que a Loan se lo habrían llevado. Mirá, estamos justo trabajando acá en el campo, están por llegar a una reconstrucción, por eso estoy atenta. Sí, sí, no, por supuesto, vos me avisás. Estamos atentos a que está llegando Camila y vamos a hacer de un momento a otro la reconstrucción del posible accidente, así que por eso estaba atenta. Por supuesto, vos me avisás y entendemos la situación. Camila es la hija de la Udelina, ¿no? Exactamente, la Udelina es la hija de la abuela Camila. De la abuela Camila, perdón, así es. Y la abuela, ¿es cierto esto que la abuela tenía varios celulares en la casa? No, no, no. Ah, está. No, es un solo celular y bastante de baja gama, así que... O sea, esos rumores que fueron creciendo lo son, ¿no? No, no, mirá, hay muchas cosas que también en un momento habían dicho que Benítez se había querido suicidar. Yo desestimo todo tipo de rumor y trato de ajustarme a lo que dice la justicia. Te voy a hacer, sé que estás con poquito tiempo, te quiero hacer una pregunta. Vos sos de las periodistas que ponen el cuerpo, que salen a buscar la noticia. ¿Esto qué implica para vos concretamente en este caso? ¿Te recibiste amenazas, presiones o estás bien? No, 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 no. Pude trabajar con libertad, no recibí ningún tipo ni de amenaza ni de presión. La verdad que laburamos todos los periodistas con absoluta libertad y la idea es seguir trabajando así. Por supuesto que siempre está y que se acerque y te quiere de alguna manera imponer su teoría, pero tiene que ver con los abogados que defienden a tal o cual detenido. Pero no, no, no recibimos amenazas. O sea, te quieren operar eventualmente. No sé si operar porque los abogados no quieren operar, sino que lo que quieren hacer es que vos termines creyendo lo que cuenta cada uno de sus defendidos, ya que son la defensa de ellos. Es un libre juego que lo conocemos a la perfección. Entonces no es operar, sino que vos estés atento a lo que te dice cada uno de los abogados. ¿Trabajás en equipo con otros periodistas más allá de que no sean de tu medio? ¿Se trabaja un poco en equipo? ¿Comparten información, por ejemplo? Te voy a ser sincera, esto es un trabajo en equipo, no hay acá rivalidad con los otros medios, pero bueno, a la hora de jugar el juego cada uno tiene su propia estrategia, ¿no? Pero te digo la verdad, cuando se apagan las cámaras y nos sentamos todos, está todo más que bien. No hay competitividad. Sí, por supuesto, ¿no? Somos cada uno representante de una señal diferente, entonces... Pero todos terminamos haciendo lo mismo y el periodismo es un... Para mí es un trabajo en equipo, pero a veces también se hace difícil, ¿no? El tema del equipo. Yo siempre digo, si vos estás jugando un partido de fútbol, es un equipo. Pero si vos tenés la posibilidad de hacer el gol, lo vas a hacer. Te he visto en alguna oportunidad, te hemos visto prepoteada, digamos, en la calle o con una situación de riesgo. Y yo, entendiendo que estás en esta situación hoy, te quería preguntar cuál fue en tu historia, o que vos recuerdes, la nota más difícil que te tocó, o el momento más complicado que te tocó enfrentar como periodista. Yo soy sincera, trato de que cada momento llevarlo de la mejor manera. No sé si me ha tocado así momentos difíciles, sé a qué te referís, me lo preguntan varios, con respecto a esa mujer que vino y me increpó. Son los menos, y yo en ese caso trato de ponerles el micrófono, escucharlos, porque no soy yo la que tiene que contradecirlos, decirme cuánto sale la leche que toma mi ley. Claro. Tengo muy claro mi rol como periodista, yo en ningún momento voy a discutir con nadie, ni a poner mi postura sobre la de otros, que muchas veces, aparte, mi postura no tiene por qué ser la que ellos imaginan, tal vez, si me preguntasen, encuentran una respuesta diferente. Pero la verdad es que, no, si tengo que hablar de casos que a mí me afectan, y tenemos que hablar que uno de estos, el de Loan, me afecta, me afectó mucho el caso de Guadalupe en San Luis, son esos casos, ¿no?, donde estamos hablando de chiquitos indefensos que desaparecen, que la justicia no nos puede dar una explicación. La verdad que sí, me afecta, no voy a decirte que no. Paula, ¿cómo estás? Te saluda Martín. Bueno, esto, primero felicitarte por el laburo que estás haciendo, no ahora, sino ya de antes. Y primero voy a empezar con una pregunta que es para mi madre, que es fanática tuya y siempre dice la polenta que tenés. Lo que quería saber, que me dijo, pregúntale esto, ¿de qué signo es? No, bueno. Es muy de los signos, Miguel. Acabamos de bajar. Sí, sí, perdoná, pero tenía que salir de... De todas maneras, sabés que muchos me preguntan de qué signo soy, pero me sorprende la pregunta. Y si tu mamá más o menos sabe del horóscopo, va a decir que mi personalidad tiene mucho que ver. Soy de Géminis, soy geminiaca. De Géminis. Ah, bueno. El 9 de junio. Y tiene que ver, ¿no? Esta cosa de la comunicación, de la sensibilidad. ¿Crees en el horóscopo entonces también? No, no, no. No es que cree en el horóscopo, ni soy una persona que está muy instruida en lo que es el zodíaco, pero sí sé los rasgos de mi personalidad. Y cuando leo, encuentro similitudes con la personalidad que tiene uno. Te agradezco porque mi mamá debe estar diciendo, viste, yo te dije, no me dijo esa, pero ya me dijo. Y después, bueno, quería seguir con esto que te quería preguntar, con el tema de los viajes puntualmente. Cuando empezaste, sé que estás corta de tiempo, así que vos manejalo bien, pero, o como quieras, ¿cómo fue? ¿Esto fue una idea tuya, la de empezar con el recorrido, que fuiste de sur a norte a todos lados? No sé si te faltó algún lugar. No, cuando empezó la cuarentena se hizo un relevamiento de los periodistas que podían salir a la calle o que podían llegar a trabajar sin tener enfermedades preexistentes. Yo era una. Había algunos periodistas por ahí que tenían edad avanzada y también el canal decidió que se queden en su casa. Pero bueno, por ser una actividad esencial, teníamos que seguir trabajando. Y a mí me pasó que me mandaban a una farmacia, a una ferretería, a la cola de un banco. Un día dije, no, no, esto no puede ser, porque realmente sentía que estaba haciendo un trabajo muy de policía, muy botón. Entonces me propuse hacer un recorrido para ver cómo estaba el interior del país. Y la verdad tengo que decir que uno de las personas, Hernán Pereira, que es jefe de móvil, me dijo, vos no podés estar sin poder ir a un baño, en una estación de servicio, sin poder dormir, porque no había donde dormir, sin poder ir a comer. Me dijo, vos tenés que recorrer el país en motorhome. Vos estás loco, le digo, Hernán. Espectacular. La verdad que es uno de los que más me acompaña hoy en los viajes y es el que tuvo realmente la idea. Tengo que darle el logro a él. Muy bien ahí, entonces. Te hago una última para que puedas ir allá. Ya desde ya te decimos que estamos todos acompañándote a vos y a la familia, por supuesto, con esto. Y ojalá se pueda resolver bien y ojalá Logan esté bien. Ojalá. Pero te quería preguntar si vos tenés un modelo o alguien, una aspiración a seguir en tu carrera. Alguien que decís, este tipo de periodista me representa o una persona a la que vos admires o lo sigas. Mirá, yo les voy a decir a quién admiro. Admiro a mis compañeros de trabajo. Somos seis personas que están todo el tiempo atrás mío que si hago algo me dicen, no hagas esto o hacelo otro. Hoy tengo que decir que admiro a mis compañeros. Por supuesto que tengo muchos periodistas que uno puede haberse educado. Yo crecí viendo La Nata o viendo Feynman. Todas son posturas antagónicas. Pero esto de la calle, este amor que tengo yo, yo creo que me lo contagia a mis compañeros que tienen el mismo compromiso por mostrar al aire todo lo que nosotros estamos viviendo o sabiendo. Y ellos son los que de verdad me emocionan. El otro día estaba medio sintiéndome mal y estaba tirada en el asiento de atrás de la camioneta. Y justamente viene este chico Hernán Pereira y me dice, vamos, 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 vamos. Vos sos la reina, dale, dale. Te levantás y vamos con todo. Y ya me saca una sonrisa y uno se levanta con la mejor de las ganas. Así que la verdad que tengo que decir que hoy admiro a ellos. Paula, muchísimas gracias por este tiempo que nos diste. Éxitos allá con lo que estás haciendo y ánimo para no bajar los brazos. Representás un poco el corazón de un montón de argentinos que están ahí, que se sienten con vos, ayudando, colaborando o estando presentes en el lugar. Un beso. Mucha gente que se acerca y me dice, Paula, ¿cuándo vas a dormir? Y yo cuando me lo pongo a pensar, sí, tengo un sueño que me muere. Pero la verdad es que si me pongo a pensar lo que estamos cubriendo, 20 días haciendo el esfuerzo de dormir mal o comer mal o descansar salteado, vale la pena porque estamos hablando de un chiquito de 5 años desaparecido. Muchísimas gracias, Paula. Un beso grande y saludos a tu equipo. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.